En la pista del otro número 38 son cuatro vacas paridas con dos crías hembras y dos crías macho. El peso total es de 2.330 kilos, el peso promedio para cada una de ellas es de 583 kilos. Procedentes de Bolívar, la base para ellas es de 6.000 pesos. 6.000 pesos de base fueron pesadas a las 8 y 2 de la mañana.